Sí, llegamos ayer a capacitarnos con el área técnica y documental de la legislatura a capacitarnos para empezar a realizar el ordenamiento jurídico de nuestro Consejo Deliberante ya que no contábamos por un digesto entonces nuestro intendente ya firmó el convenio para que podamos avanzar y esta capacitación es muy importante no solo para nosotros sino que fuimos las que vinimos a capacitarnos sino también para trasladarnos hoy a dos personas que van a ser pasantes y nos van a ayudar con este ordenamiento Bueno, la verdad es que para nosotros es muy importante porque primero es una manera de transparentar nuestro trabajo pero además de darle al ciudadano la información que necesitan y que corresponde, ¿no? porque todos debemos tener acceso a esta información una forma de jerarquizar también nuestro trabajo y poner en orden administrativo, por decir así, nuestra tarea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!